Tuvieron que pasar más de 10 años para que Bacilos regresara a los escenarios. Jorge Villamizar, José Javier Freire, JJ y André López decidieron que era tiempo de volver a grabar un nuevo disco y dónde nos quedamos, fue el resultado de ello, de donde se han desprendido los sencillos por hacerme el bueno, adicto a ti y perderme contigo, ¿para qué volver luego de un largo tiempo sin tocar juntos? Pues por el dinero, hermano, ese es el objetivo de todos, bromea el grupo en un enlace telefónico desde Miami. Para ganar otro millón, se les pregunta, no, para ganar como 30 millones y dividirlo entre los tres porque ya un millón se queda corto, con la inflación y todo eso, añaden entre risas los integrantes del grupo. Y es que han pasado más de 15 años desde que Bacilos explotó las estaciones de radio con sus éxitos Mi Primer Millón y Karaluna, pertenecientes a su segundo álbum de estudio con el que se volvieron uno de los grupos precursores de los sonidos latinoamericanos en el mundo. A pesar de que en 2003 ganaron un Latin Grammy y uno internacional por su disco Karaluna, el trío compuesto por músicos provenientes de Colombia, Brasil y Puerto Rico, reconocen que en ese tiempo tocar música que sonara puramente latina era bastante difícil, en el momento en que nosotros. Estábamos apostándole a todo esto hace 15 años, la gente se burlaba un poco de nosotros y nos decían de manera despectiva, Tropical Wombs, pero nosotros teníamos la visión de que la música tropical iba a conquistar al mundo, y efectivamente lo hizo, ahora, se llama reggaetón, dicen. Pero ha sido el paso del tiempo el que les ha dado la razón, aseguran, lo bonito es saber que con el paso del tiempo uno no estaba loco, sino que las apuestas que hizo uno tenían un sentido, y eso es algo que uno no puede cambiar y... que puede dejar ahí grabado, con mucho orgullo, Brasil os celebra que finalmente se esté reconociendo la música latina y aplauden que haya, gente tan buena que tienen nuevas influencias o que siguieron un camino por el que nosotros nos habíamos lanzado, y que además son muy buenos cuentan. Y celebran que en medio de todos estos nuevos sonidos su música siga teniendo cabida. El otro día estuve de rumba, fiesta, y a mitad de la noche, cuando solo sonaba reggaetón, pasaron cara luna, y la gente se prende con esa canción que tiene la misma intención que una canción moderna, expresar ideas de la música caribeña, dice Jorge. Con su nuevo disco, Bacilos hace una gira mundial que comenzó el 6 de septiembre en España y que ya ha recorrido Alemania, Chile, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Costa Rica. A México llegará el 8 de marzo con un show en el Auditorio BlackBerry, para después viajar a Monterrey y Zapopan. ¡Suscríbete al canal!